Hola, hoy les traigo un recetón, un pan con textura de pastel hecho de zucchini con queso cheddar. Súper esponjoso y delicioso. Sin más ni más, empecemos. Como primer paso, después de lavado los zucchinis, los vamos a rallar. Si no tienes un aparato como este, lo puedes rallar con un rallador de queso. Te recomiendo utilizar un zucchini grande para que salgan aproximadamente dos tazas de zucchini rallado. Como siguiente paso, meteremos el zucchini rallado en una bolsa de tela o en una tela en sí para exprimirlo. Muy, muy bien. Tenemos que lograr sacarle todo el líquido posible. El juguito lo puedes utilizar para preparar un caldo o puedes utilizarlo para regar tus plantitas. La cosa es no desperdiciarlo. Después de exprimido el zucchini, lo vamos a sacar de la bolsita y lo vamos a llevar a un plato hondo más grande. Aquí comenzaremos a mezclar todos los ingredientes. Echaremos dos huevos enteros y vamos a revolver un poquito para que comiencen a integrarse. Como siguiente paso, vamos a echar la sal y nuevamente revolvemos otro poco. La cantidad de los ingredientes te la dejo aquí abajo, en la cajita de información. Proseguimos a echarle un cuarto de taza de aceite. Revolvemos y después le echamos el queso cheddar. Y revolvemos otro poco. Y ahora los ingredientes secos. En dos tazas de harina echaremos una cucharadita y media de polvo de hornear. Y luego lo pasaremos por un colador. Así no nos quedará ni una chibolita de harina ni de polvo de hornear. Y ahora sí, vamos a revolver muy muy bien para que todos los ingredientes se integren a la perfección. Si te está gustando la receta, déjame un like, suscríbete y comparte la receta. También puedes activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Continuemos. Si sientes que la mezcla está muy seca, no te preocupes. El zucchini sacará sus propios jugos. Y también el queso cheddar, al derretirse, sacará un poquito más de aceite. Antes de echarlo en el molde en el que se horneará, lo vamos a engrasar. Esto solo es para prevenir que no se pegue nuestro panito. Le puedes echar mantequilla o aceite vegetal. Yo le eché manteca vegetal. Y ahora a echar toda la mezcla en el molde previamente engrasado. Con una espátula lo vamos a pachar un poquito y a aplanar. Y así se verá nuestra mezcla en el molde. Lo llevaremos al horno previamente calentado a 350 por una hora. Al sacarlo del horno lo vamos a despegar de las orillas. Para poder desmoldarlo debemos esperar al menos 30 minutos para que no se nos desbarate. Pasado el tiempo llegó la hora de desmoldarlo. Y miremos qué tal quedó. Y así se ve. Tostadito y re bonito. Y ahora sí, a partir lo se ha dicho. Para así probarlo. Huele delicioso. Solo nos queda disfrutar. Buen apetit.